¡Ajá! 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 ¡A ver la bulla! ¡Ay, eso sí se siente el sabor de Juana la Cubana! Ella está entre nosotros y dice... Baila como Juana la Cubana, lo mismo que se siente el sabor de Juana la Cubana. ¡Ey! 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 Baila como Juana la Cubana, para seguir ahí, porque tienes que no venir. Baila como Juana la Cubana, que las tardes y de la mañana. Baila como Juana la Cubana. Y a ver el grito de ¡Ey! 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 Y él es el señor Juan Carlos Mendoza Aguilera, mejor conocido como el fosil o el gatito en los bajos nudos. ¡Ey! 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 Y a ver otra vez de gritos de los Jarochos 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 Y esto va para todas las inconformes para que nada les queda, ningún chile que les empona ¡Ay! ¡Si bien que les encanta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mmm! Y dice ¡Muévelo, muévelo, muévelo mami, muévelo, muévelo ¡Mamá! ¡Sacúdelo! 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 Al signo libre Sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo con signo libre Siempre la misma visión No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no A ver el ambiente en la pista Moviendo el tesorito A ver tesoro, muévanse